...para los oficiales fitosanitarios autorizados OFAS. Ingresa al sitio web de la BUSEM en la siguiente liga. Para accesar, existen dos maneras. En la barra de navegación de la parte superior, identifica Ventanilla Única y selecciona del menú desplegable la opción Ingreso Funcionario. En el menú de la parte inferior derecha, coloca el cursor sobre la imagen de huella para ingresar como funcionario. Para accesar a la página, debes cargar tus archivos SER y KEI de tu e-firma, fiel, seguida de tu clave privada que te ha emitido el SAT para poder dictaminar el trámite. Al terminar esto, da clic en Ingresar. Dictaminación de trámites. Una vez dentro de la BUSEM, selecciona el ícono de Inicio, que se encuentra en la parte lateral izquierda del portal. Identifica el trámite que vas a evaluar y da doble clic en el folio para iniciar con la dictaminación. Los folios a dictaminar se diferencian con el nombre de la tarea Evaluar Solicitud. El sistema por default seleccionará la opción Generar un dictamen. Para evaluar la información y la documentación del trámite, únicamente debes utilizar de la barra de navegación principal las opciones Solicitud y Documentos. Al seleccionar la opción Solicitud, se visualizarán pestañas con opciones sobre el cual evaluarás la información correspondiente a los datos generales, terceros relacionados, domicilio-destino, tipo de transporte y el pago de derechos correspondientes al trámite. Para visualizar el dictamen de verificación RPV, Registro de Productos de Verificación, el pago de derechos y cualquier otro documento que sea requerido para la evaluación del trámite, dirígete a la barra de navegación principal a la opción Documentos. Pulsa el ícono Ver para abrirlos, el cual se localiza al final de la barra de los documentos. Después, da clic en el disquet para expandir o guardar los documentos seleccionados. Una vez que dispongas de la documentación adjunta al trámite, regresa a la ventana de la BUSEM en la opción Solicitud de la barra de navegación principal. Evalúa la información correspondiente a los datos del solicitante. Estos deben coincidir con la información del dictamen de verificación RPV y el pago de derechos. Al terminar de cotejar la información, da clic en la pestaña Datos Generales del menú de opciones que muestra el apartado Solicitud. Ahí, evalúa que coincida la información que presenta el dictamen de verificación correspondiente al país de destino y el punto de ingreso, nombre de los vegetales, productos o subproductos, la cantidad total de la mercancía y su presentación. En esta parte, podrás visualizar el tipo de certificado solicitado, exportación o reexportación. La siguiente información que debes evaluar será la correspondiente al destino del envío. Selecciona la pestaña Terceros relacionados del menú de opciones. Dirígete a la información presentada en el dictamen de verificación RPV para cotejar que efectivamente corresponda el destino declarado en la BUSEM. Para visualizar correctamente el domicilio del destinatario, basta con mantener por unos segundos el cursor sobre los datos del campo del domicilio. A continuación, selecciona la siguiente pestaña Transporte en donde debes cotejar que el tipo de transportación y la identificación del transporte, si es que se identifica, coincida con la información declarada en el dictamen de verificación RPV. Por último, selecciona la pestaña Pago de derechos. Coteja la información que presenta el documento adjunto correspondiente al pago por los derechos del trámite de la información como clave de referencia, llave de pago, fecha e importe, así como la cadena de la dependencia. Deben coincidir. Verifica que el pago de derechos sea auténtico utilizando el verificador de llave de pago, el cual puedes descargar en la siguiente liga. Finalizada la evaluación de la información presentada, continúa con la dictaminación pulsando el botón Continuar para generar el dictamen. Verifica y captura la siguiente información en los campos de la pantalla. 1. Escribe tu clave de autorización que expide el CFI. 2. Indica la vigencia. 3. Ingresa las declaraciones adicionales requeridas por el país importador de forma general o específica para cada mercancía. 4. Si los vegetales fueron sometidos a algún tratamiento, indica la fecha o el rango de fecha y duración de la aplicación. Tipo e ingrediente activo utilizado, la temperatura y la concentración, seleccionando sus unidades de medida y finalmente describe cualquier información adicional con referencia al tratamiento al que fue sometido el envío. Una vez ingresados todos los campos requeridos, oprime el botón Siguiente. Selecciona el sentido del dictamen, Aceptado o Rechazado, y deberás justificar la dictaminación. Si el dictamen fue aceptado, indica que el trámite cumple. Si el dictamen fue rechazado, indica los motivos del incumplimiento. Posteriormente, selecciona la opción Guardar y firmar. Si hace falta algún documento o información, tendrás que realizar un requerimiento. Más adelante se explicará dicho procedimiento. El sistema te pedirá que ingreses tus archivos SER y KEY, así como la contraseña de la clave privada. Finalmente, oprime el botón Firmar. Una vez firmada la dictaminación, el sistema te redirigirá a la página de bienvenida de la UCEM. Si derivado de la evaluación de la información y de los documentos que presenta el trámite de solicitud del CFI por la UCEM, existe información incompleta, errónea, documentos faltantes, etc. Debes generar un requerimiento de información. Selecciona la opción Continuar. Selecciona el tipo de requerimiento. Muchas veces es solo de información. Por ejemplo, si faltó algún dato de capturar, si el país de destino no coincide con el RPV, etc. Selecciona la opción de Datos. Si el trámite le falta algún documento, por ejemplo, el RPV, pago de derechos, etc. Entonces, selecciona Documentos. Si el trámite requiere información y documentos, entonces selecciona la opción Datos y documentos. Asimismo, debes justificar el requerimiento. En este apartado, indica al usuario lo que requiere que se solvente y el por qué. Si tu selección fue Datos y documentos o solo documentos, el sistema te habilitará la pestaña Seleccionar documentos. En caso que el requerimiento solo sea de información, esta pestaña no estará habilitada, así que continúa con el proceso de generar requerimiento. Una vez que hayas concluido la pestaña Capturar requerimiento, da clic en la pestaña Seleccionar documentos. Visualizarás los documentos que el trámite presenta, como los anexos. Si el requerimiento tiene que ver con alguno de estos documentos, por ejemplo, si presentan información incorrecta, etc., selecciónalo. Una vez agregado, el tipo de documento se verá reflejado en la pantalla del trámite. Posteriormente, selecciona Guardar y firmar. El sistema te pedirá que ingreses tus archivos electrónicos SER y KEI, así como la contraseña de la clave privada. Finalmente, oprime el botón Firmar. El requerimiento necesitará de la autorización una segunda firma, así que dirígete nuevamente al menú de inicio, seleccionalo y fírmalo. Selecciona la opción Autorizar para proceder a la firma de la autorización. El sistema te pedirá que ingreses tus archivos electrónicos SER y KEI, así como la contraseña de la clave privada. Finalmente, oprime el botón Firmar. El requerimiento ha sido enviado al solicitante del trámite. Reasignación de folios. Para reasignar un trámite a un funcionario en específico, selecciona en la parte lateral izquierda de la pantalla Otras tareas del menú de opciones. El sistema mostrará el menú desplegable Otras tareas. Haz clic en el símbolo de Más. Finalmente, selecciona la opción Administrar bandejas. El sistema te dirigirá a la pantalla de reasignación de tareas. Coloca ahí el folio del trámite en el campo indicado y haz clic en el botón Buscar. El sistema te mostrará el usuario que tiene el trámite en su bandeja de tareas, así como el estado del trámite, a evaluar, autorizar, etc. Seleccionalo dando clic en el checkbox del folio y posteriormente en el botón Reasignar. El sistema desplegará una ventana para la reasignación en donde seleccionas al funcionario que recibirá el trámite y posteriormente dando clic en Reasignar. El sistema te indicará que fue una reasignación exitosa, mostrando al nuevo receptor del trámite. Autorización de trámites. Los trámites que previamente ya fueron dictaminados en la BUSEM necesitan ser autorizados. Dirígete a la pantalla de inicio para seleccionar los trámites a autorizar, dando doble clic en cada trámite. Los folios se diferencian por el nombre de la tarea Autorizar dictamen. El sistema te redirigirá a la pantalla para autorizar el dictamen. Tienes dos opciones, Autorizar u Observar el dictamen. Si está todo en orden, procede con la autorización del trámite. Si requieres de un cambio en la dictaminación, da clic en Observar. En esta misma pantalla puedes visualizar previamente el certificado fitosanitario de exportación o reexportación, así como la resolución del trámite. Cabe mencionar que las vistas previas no son los documentos oficiales. Finalmente, oprime la opción Autorizar. El sistema te pedirá que ingreses tus archivos electrónicos SER y KEY, así como la contraseña de la clave privada. Finalmente, oprime el botón Firmar. El sistema arrojará tres archivos en formato PDF, el oficio de resolución, el certificado en versión preimpreso, el cual se utiliza para imprimir el CFI original y una versión electrónica del CFI. Estos documentos también los recibirá el solicitante. Se recomienda que una vez completo el trámite, realices el resguardo de los archivos, creando una carpeta con los acuses, resoluciones, documentación adjunta y certificados emitidos. Gobierno de México